¡Suscríbete al canal! Loco, siente alcance con armas de clase precisa 25% de velocidad de ataque y empieza con cuchillo No tiene agilidad, no tiene ingeniería y no tiene daño de distancia O sea, tiene alcance con armas precisas Pero le baja el daño de distancia Comando Empieza con una pistola de distancia, modificaciones aumentan No puedo usar cuerpo a cuerpo, vale Me apetece algo que sea distinto Ingeniería, daño elemental, algo de eso, vale Mago, por ejemplo, más 5 daño elemental Daño elemental, modificaciones aumentan 33% Empieza con una serpiente, empieza con una salchicha asustada No tiene daño de distancia, no tiene daño de cuerpo El mago Cosas de daño elemental, ¿no? La antorcha Pincho galvánico La antorcha La varita, supongo, ¿no? Elemental ¿Qué da elemental? Va Harry Potter Peligro 2 Aparecen nuevos enemigos Aparecen élites y hordas Mago, mago de peligro 2, gente Estoy grabando, tengo audio Sí Nah, el mago está roto, ¿no? Gente Eh, ¿por qué se queman? ¿Es por mi pasiva? Espérate, el mago ¿Qué hace el mago? Ah, vale La serpiente Que hace que se propague la quemadura Vale, vale Me había rayado Este juego es un puto vicio, eh Daño elemental Vale Herramienta y proyectil, nada ¿Qué hace el elemental? ¿Qué es el porcento? Aparecerá una horda en la oleada 12 ¿Qué cojones era la horda? Daño elemental Vale Suerte La gorra no estaría mal, ¿no? Pero me gustaría llevarme algún arma, tío Primitiva Primitiva Armadura, ingeniería, vida máxima, ¿no? Precisa elemental Me la voy a llevar simplemente por eso, ¿no? Mente por ciento de probabilidad de causar 1 Escala con la suerte De daño a un enemigo aleatorio Y recoger un material Voy a llevar esto solo por tener El combito O sea, el El nivel 2, ¿no? De elemental Por 2 ¿Qué significa el por 2? Y un poco proyectil eléctrico Que rebote una vez y causa 14 Ah, vale Es eso, ¿no? Vale ¿Cómo son los élites, gente? Los reconoceré Ah ¿Reconoceré los élites? Robe salud Daño de distancia Armadura Vida máxima Daño de distancia Daño elemental Pierdo velocidad Vale Voy a llevarme esto Y lo voy a combinar Daño, ¿sabes? Daño elemental Ah, me llevo eso Vean Tan, tan Está muy guapo este juego, cabrón Eh, cajita Nice Bueno, las cajitas no tengo que preocuparme Porque me habéis dicho que se recogen al acabar la La oleada, ¿no? Uy, casi sube level 4 Invoco una torreta que dispara Balas que causan No, no Alcanza, agilidad Daño crítico Suerte Mal cuchillo Hermano, pero no ¿Dónde están mis armas elementales? Velocidad ataque Pierdo daño Suerte Daño elemental No Recolección Recolección no era El rango de recolección Me lo habéis explicado No es el rango de recolección Sino la cantidad de recursos Que caen, ¿no? Consigue ser material y experiencia La cabrón oleada Aumentar 5% con cada activación Vale Esto me renta, yo creo Velocidad ataque me renta, gente Sí, ¿no? Siempre renta esto, yo creo Pero necesito armas, tío Vale, otra serpiente Tijeras Esto sí es alcance recogida Esto sí Robo de salud Recolección Tío Necesito armas, tío No me salen armas Vale, ve la A Pero Ah, el recurso pone por 2 Espérate, ¿qué era el por 2 ese? ¿Qué es el por 2, chicos? Cuando recojo un recurso Yo creo que el mago está roto, ¿eh? O sea, yo tengo la impresión De que el mago va a estar fuerte Solo que hay que poder buildearlo Y sacar cositas Cuerpo a cuerpo Distancia Agilidad Suerte Me lleva la suerte Recolección Recolección, ¿verdad? Vale Bien, coño Algo Antorcha Cirugía ocular 15% se activa más rápido Porque madura ¿Qué? Uh, el pincho Vale Otro pincho de estos Vale, un par de armas extras Aunque yo no que antorcha Y demás Son melees, ¿no? Nivel extra Calentada, calentada, calentada ¿No? Vale, cajita Mucha plasta Mucha plasta Mucha pasta Derribo Va, ¿por qué no? Ingeniería Velocidad Daño a distancia Va a poner velocidad, ¿eh? Esposas Único Ah, es verdad Esto era que limitaba Tu vida actual a 18 8 años elemental Pero claro Si te limita la vida a 18 Ya no puedes aumentarla Bajo ningún concepto ¿No? 8% de probabilidad De recuperar vida Al recoger un material 12 vida máxima Sin col daño 5% de enemigos Torreta láser No, no 20 materiales A recoger una caja Pistola láser Maestro Tío, solo me sale mierda, ¿no? Varita Bien Tablón Explosiva elemental Daño a distancia Daño elemental Pierdo velocidad de movimiento Tengo velocidad de movimiento Sí, ¿no? Tenía un poco extra, creo Pero por un daño 8 de vida máxima Pierdo agilidad Mi ataque tiene un 25% de probabilidad De causar Daño Vale Me llevo eso también Vale No sé si me estoy buildeando bien al personaje ¿Vale? Es la primera vez que lo utilizo Vosotros comentadme lo que creéis que estoy haciendo mal ¿Vale? Y consejitos, gente O sea No tengáis ningún miedo ¿Puedo poner pausa? No tengáis ningún miedo en comentarme abajo en los comentarios Consejitos Lo que estoy haciendo mal Y etcétera Sugerencias también Prueba este Prueba lo otro Haz esto Haz lo otro Querido Dame dinero Te quiero No sé qué Gente sin miedo Vale ¿Me podéis dar comida? Por favor Me está reventando El árbol No rompí el árbol Tío Suerte Armadura Crítico ¿Qué hacía la suerte? Ah, que soltarán Vale Recolección Mucha suerte Pierdo recuperación de vida 82 Uff 82 es mucho, eh Para eso, tío 20 de alcance recogida 10 de recolección Pierdo agilidad ¿Qué es esto? Daño elemental Daño cuerpo a cuerpo Pierdo recolección Me da igual, dale Vale Hemos mejorado un poquito ¿No? Antorcha La antorcha Es un trozo de mierda ¿No? Hostias Además que es a mele Tío Y mele no me renta tanto ¿Verdad? Quiero ver más que sea La horda A ver qué es Bueno Cómo es Igual es muy chunga Igual es muy chunga, eh Gente, ¿no consideráis worth it El alcance de recogida? O sea, el no tener que moverte encima de las cosas para recogerlas Hostia, me pegan fuerte, eh Más alcance Lo necesito Recuperación de vida 15 daño de explosión Esto es explosivo 20 de suerte Nada, paso, tío Voy a desbloquear esto Herramienta precisa Más árboles Pincho Vida máxima Daño Armadura Velocidad A cambio de probabilidad de crítico 20% de tus materiales Al comenzar una oleada Vale Hostia, los tanques estos, tío No me gustan nada los tanques esos, eh Vamos Nivelito Uy Me siento muy lento, eh Y muy débil en cuanto a daño Mierda He comido una Vale, estoy comiéndome unas buenas porongas Y dejando mucha experiencia por ahí suelta, eh Realmente, ¿cuán importante es la experiencia por encima del dinero, tío? ¿Sabes? Porque el dinero te ayuda a progresar mejor 3 daño elemental Vida Uf, vida máxima, tío Pincho galvánico azul Pincho galvánico legendario ¿Por qué hace daño uno? Ah, porque es melee, tío Claro Es una mierda, ¿no? Recuperación de DPS cuando comienzo una oleada Me gusta esto Tractor 40 de recolección, 8% del daño Agilidad Dispara 6 ojos alienígenas que causan 16 de daño a tu alrededor cada 3 segundos Hay que guardar dinero Porque cuanto más dinero guardo Más gano al empezar la ronda, eh Con lo del 20% Y si puedo conseguir más ARD de esos Los voy a conseguir, eh Es que yo creo que tengo que centrarme más En dejar recursos Que en subir de nivel O estoy loco Igual estoy loco Uf Es que no guanchoteo enemigos Dios, no tengo Me muero Me falta mucho Me falta mucho daño, tío No entiendo el mago ¿Cómo coño se velea el mago? Es que me salen armas de mierda, tío ¿Por qué lo elemental es físico? O sea, es melee, macho Esto es melee también Esto es melee O sea, mi única arma de distancia es esta No entiendo ¿Será que no tengo desbloqueadas las armas de distancia para el mago? Igual no debo jugarlo, eh Aparecen más árboles Y empiezas con una camisa de leñador La camisa de leñador Así que los árboles murieran de un hit, ¿no? 50% de alcance recogida 10 de velocidad Tamaño de mapa Más enemigos Menos 50% de materiales obtenidos de enemigos 10% de velocidad de enemigos Menos 40% del daño Pero tío, ¿qué es esta mierda de personajes? ¿Hola? Más experiencia recibida Pero los precios son más caros Solo puedes usar 3 armas cuerpo a cuerpo Y 3 armas a distancia a la vez El toro es extraño, ¿no? Vida máxima, recuperación armadura Recuperación de peso Provocas una explosión que causa 30 De daño al recibir daño Este personaje es muy raro, ¿no? Viejales Menos tamaño de mapa Menos enemigos Pero más velocidad de enemigos Y más recolección Esto es una mierda, ¿no? Con el equilibrar No me pasa nada Chillón Obtienes 7% de material y experiencia Por cada enemigo con vida Al final de una oleada Empiezas con una camisa dañador Menos 100% de daño Menos 100% de energía Tío, me he quedado con ganas De intentar otra vez el mago, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez con el mago, gente Voy a intentarlo con el mago A ver si consigo otras armas elementales Es que no entiendo Eh, me han dado un logro Supervivencia 5 Eliminas a 20.000 enemigos Eso ha desbloqueado un personaje, creo Es una mierda todo, ¿no? Velocidad ataque Daño Velocidad Velocidad ataque Bien, otra varita Vale Ya estamos ¿Ves? La antorcha Quita súper poco la varita Es que quita 4, tío Quita 4 Bueno, que lo bueno de la varita Supongo que es el daño de quemadura, ¿no? Me he subido de nivel Recolección Daño elemental Venga Me ofende Pero lo tomo Por 2 ¿Por qué por 2? A veces gano un por 2 De experiencia No sé por qué Creo que es Puede ser Que ganes experiencia adicional Porque no estás subiendo Suficientes niveles Para la olidad en la que te encuentras Creo, eh Alcance Daño Recolección Apoyo Ah, mira Elemental Coño El taser Elemental Onda, coño Me necesito por ciento Los precios Me va a llevar eso Coño El taser ¿Qué es, mele? Alcance 200 A distancia Ah, no Claro Yo consideraba el taser También como Proyectil ¿Sabes? Me resulta que no Vale, cuida que me muero, eh Un segundillo, gente Un segundillo, gente Perdón Ya está Vale 20 materiales Recoger una caja Bueno Crítico Agilidad Velocidad Daño elemental Velocidad Ataca Roba salud En instancia No, 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 no Yo he visto Otro taser Daño elemental Recuperación de vida Y velocidad Vale Me queda cero El pelo de fuego Eh, una cajita Nice Joder Gente, pero sacar este juego al 100% es una locura, ¿no? Porque si tiene 47.000 personajes y todos tienes que ganar los 5 niveles de dificultad Aunque entiendo que puedes hacer ¿Puedes ir directamente al nivel 5 si lo desbloqueas con un personaje con el que no te has pasado a los anteriores? Yo creo que no, ¿no? Daño de alcance Crítico Daño elemental Crítico me renta Sí, ¿no? Eh, otro cupón Nice Me alimenta Armadura Primitiva elemental Me voy a llevar otra, ¿no? Taser Dos daño elemental Venga Quiero eso Vale, ¿vamos un poco mejor o qué? Vale Tengo la impresión de que voy un poquito mejor Tío Es el primer nivel de cada oleada El primer nivel de cada oleada es un por dos en experiencia Pero supongo que ya es una mecánica del propio juego, ¿no? Ni del personaje, ni nada de eso Au Vale, 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 vale Se calienta, se calienta esto, ¿eh? Estoy recuperando el modo de vida Un poquito más de daño Renta esto Alcance Vida máxima Recuperación de vida Más un recuperación de PS Recuperas un... Por consumible Oh Vale Tenemos un taser legendario No hay un nivel por encima de ese, ¿verdad? En las armas O sea O sea, el máximo nivel es el rojo, ¿verdad? En el arma Muy poco beneficioso El... El bonus de set Muy poco daño elemental Eh... Aumentado, ¿eh? Debería aumentar dos en cada nivel No sé Pero más uno, tío Más uno es poquísimo, tío Vale, hay una caja por ahí Pero supongo que se recoge sola, ¿no? No tengo que preocuparme de eso Otra cajita Nice Vale El taser me está salvando un poco el culo, ¿eh? Bastante, además Tres de vida No Recolección y armadura Venga, me gusta Treinta de alcance ¿Merece la pena el alcance, chicos? Para el taser, supongo, ¿no? Daño elemental Los ojos esos La ranita está bien, ¿no? Va, otra varita Suerte Recuperación de vida Es que no quiero quitarme la recuperación de vida, tío Uno de vida cada tres segundos Esposas, ¿no? Crítico, pierdo armadura Otra varita Está bien, ¿no? Qué pinta más guapa Qué guantazo me ha dado Joder Pero es que cargan Ay Puede que me falte velocidad de movimiento, ¿eh? También Tío Me muero Joder Joder Velocidad de ataque Alcance Pierdo armadura No debería perder tanta armadura, tío Recolección Daño cuerpo a cuerpo Tengo mucho daño cuerpo a cuerpo Igual debería dármelo, ¿eh? Daño elemental Recuperación de vida Pierdo velocidad Va, está bien La cicatriz también está bien Mira, una antorcha Esto está bastante guapo Tío, tengo la impresión de que faltan armas elementales Igual hay que desbloquearlas, ¿eh? Va muy rápido Estoy muerto, ¿no? Se mueven muy deprisa los enemigos, tío O sea, te diré una cosa Creo que la camisa de leñador es bastante worth it El romper los árboles de un hit Me muero Hay comida ahí en medio Pero no puedo llegar a ella No puedo llegar Vale, es aquí Qué baja, tío No sé cómo hacer esta build, tío Hemos desbloqueado a este tío El gladiador 15 de velocidad de ataque Por cada arma única que tengas Daño cuerpo a cuerpo aumentado No puedes usar más a distancia Velocidad de ataque y suerte No sé cómo buildear al mago Yo creo que el mago Tenemos que partir de la base De que la antorcha es melee La varita no es melee El taser tampoco Iba a decir Subirte un poco daño cuerpo a cuerpo Pero no sé cómo buildear ese hijo de puta Qué complicado es Gente Un poquito más Es que tengo cosas que hacer, chicos Estoy muy ocupado Ah, es la hora de hacer el almuerzo No puedo jugar otra run Me apetecería bastante Y me apetecería mucho también Hacer un directo de esto Si venís a Twitch Después de ver este vídeo Y me lo decís Quizás unas runcitas pueden caer De hecho, hoy tengo que hacer un stream de variedad Y estáis todos invitados Así que pasad por allí Vamos a pasarlo guay Y poco más Me ayudáis mucho Un besito Deja tu like Suscríbete Y nos vemos Chao